La alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón, ha presentado este miércoles el convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento colomense y la Agencia Hábitat de Naciones Unidas para cooperar con la ciudad colombiana de Manizales en su proceso de regeneración urbana, desarrollo sostenible y accesibilidad. En la presentación del proyecto de cooperación denominado Ciudad-Ciudad ha estado también la representante de la Agencia Hábitat de Naciones Unidas, Teresa Godoy, y la regidora de Cultura, Solidaridad y Cooperación, Petra Jiménez. La alcaldesa ha destacado la importancia de esta estrecha colaboración entre las dos ciudades. Pero esto es buscar la especificidad de la cooperación descentralizada desde el mundo local y la oportunidad que nos da poder formar parte de un programa prestigiado como es el de ONU Hábitat y aportar nuestras experiencias en desarrollo urbano a una ciudad, como he dicho, de Manizales en Colombia, pues tenemos que tener una oportunidad inigualable, por lo tanto queremos agradecer en este caso también a ONU Hábitat que haya contado con Santa Coloma de la Maneta. Por su parte, Teresa Godoy ha mostrado su satisfacción por tener como ejemplo a la ciudad de Santa Coloma. En este caso Santa Coloma está muy claramente, yo creo que un buen criterio, dirigida al trabajo con Manizales, puesto que son dos ciudades que se parecen muchísimo y a la comunidad alcaldesa, que creo que va a ser muy muy interesante el apoyo que tenga Santa Coloma allí. Durante el proceso de colaboración, técnicos de Manizales visitarán Santa Coloma para conocer de primera mano los proyectos colomenses de mejora urbana y social y así poder aplicarlos en la ciudad colombiana, caracterizada por los problemas de movilidad y accesibilidad, las fuertes pendientes y la degradación del centro urbano, entre otros. Gracias. 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 Gracias.